La Policía Rural y Fronteriza ha acudido a 20 minutos de Patacamaya, a una localidad denominada Cañaviri, porque Bol 110 reportó que habían personas heridas. Es así que en el lugar encuentran a una persona con herida por proyectil de alma de fuego y también otra persona que se encontraba policontusa. Las mismas han sido auxiliadas al hospital de Patacamaya de manera inmediata. Así mismo, ellas reportan que habían sido captadas por supuestos vendedores de vehículos, donde ingresaron con 150 mil bolivianos, los cuales fueron sustraídos, para comprar este vehículo. Lastimosamente, las personas están siendo captadas por las redes sociales para hacer este tipo de transacciones y en lugares alejados. Y es por este motivo que la Policía Boliviana recomienda que no se maneje el dinero de esta manera y se tome previsiones para hacer cualquier tipo de transacción. La Policía Boliviana ha realizado la actividad investigativa correspondiente, se ha desplazado el Plan Z, que es el plan para cerrar las vías de salida o de acceso en lugares donde se han cometido hechos delictivos. Como le digo, todo esto está en proceso de investigación, se va a llevar adelante mayores datos para poder esclarecer la verdad sobre este hecho.